Vamos a hacer misiones de historia. Vamos a hacer la D. Vamos a hacer la D. ¿Listo? Vamos a utilizar el viaje rápido. Vamos a hacer la D. Vamos a utilizar el viaje rápido para... Para no complicarnos tanto la vida. Encontramos el campamento. Vamos a hacer la D. Vamos a hacer esa misión. Misión principal. Viaje rápido. A Rotteless. Rotteless. No está, huevón. No jodas. No está, Rotteless. No jodas, huevón. No está, huevón. Poco iba a caballo, huevón. ¿Eh? No, no, no. No está, mano. ¿Por qué no está? ¿Por qué no está, Rotteless? No, parce. Qué farsa, ¿no? Qué farsa estos viajes. Comandos. Qué farsa. La otra es... No, el Mera Ranch está más cerca. Estoy como a la misma distancia. ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí. Me voy por ahí. Estoy... Estoy básicamente cerca. No, 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 no. Esperamos a madrugado. Vamos a irnos temprano. Vamos a ir de día. Es que de noche no se me ha aguantado viajar. Pero qué mentira. No está Rotteless ahí, huevón. Vamos a andarle a dormir otro rato. Vamos a andarle a dormir. Mañana seis horas. Ya se vaya tempranito, madrugadito. Qué arma he conseguido, ¿no? Ninguna, huevón. Yo peleo con lo que haya. Yo me adapto. Las que tengo, las mismas. Las que compré. Las que he comprado. No he conseguido armas. Me he dedicado a hacer dinero. Eso es a lo que me he dedicado. A hacer dinero común. A hacer dinero común. Como un putas, huevón. Bueno, nos vemos. A ver cómo está el hombrecita. Está bien, está bien. Vamos a ponerle a desayunar pescadito. A ver que desayuna el pescadito el hombre. Listo, nos fuimos. Pescado comenta. ¿Qué se abraza mierda? Pescado comenta. Madrugadito nos vamos, señores. Vamos por la carretera. Ya comenzó la música tristona. Atar conejos por el caballo. No, vamos por acá. No he conseguido todavía un arma así. Las que conseguí al principio. Las que he comprado. No más. No me he puesto a buscar armas. Realmente no las he buscado. He estado como haciendo misiones secundarias. Voy a tratar de hacer la mayor cantidad de misiones secundarias porque he perdido unas que he visto por internet muy bacanas. Las he perdido por no jugarlas. Por solo dedicarme a hacer la historia principal. Entonces, ayer le metí duro. Ayer no lo vi, Julián. Ayer le metí duro a las misiones secundarias. Ayer le hicimos unas misiones secundarias bacanas. Hicimos unas misiones elegantes. Vamos a cruzar el lago por acá. Uy, ¿dónde estoy yo? Espere, espere, espere. Hueón, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Estoy perdido. Estoy perdido. ¿Dónde, puta, estoy yo? Marica, si yo estaba. ¿Dónde voy? Si yo voy, es para acá. Estoy perdido, hueón. Ah, no, no, si estamos bien, si estamos bien. Ahora me volví. No, si estoy perdido, hueón. Chalo, cabrón. La huevita. ¿Desafíos de qué? ¿Cuáles son los desafíos? No, no he hecho, no he hecho desafíos. Todavía no sé cuáles son los desafíos. Oprimban la flecha izquierda y salen. Ah, no, todavía no. No, 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 no. Ocho de ocho. Ah, no, sí he hecho unos por ahí. Sí, sí, sí. Que son los blancos, ¿no? Los que me salen con cosas blancas. Ah, sí, sí he hecho, sí he hecho. Nada, acá hay una misión secundaria. ¿Desafíos? Ah, habitantes. Ah, ya, 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 ya le entendí. Si es desafíos, ese no son. ¿Habitantes asaltados cinco? No, no he asaltado ninguno, hueva. Pieles de... Tirador. Experto en armas. Enemigos asesinados con cuchillo. Cazador dos. Pieles de conejo imperfectos. Ah, marica, yo no lo sé, de hecho. Ah, huevón. Habitantes asaltados. Ah, bueno, vamos a hacer el bandido uno. Pero vamos a ir a... Ah, ¿esto qué es? Primero, ¿por qué es esta vuelta acá? Ah, perrito, no había, huevo. Gracias, gracias. Es que este... Este juego es una locura, huevo. Eh... No, no, no. Uf, quemados cigarrillos. Ah, las tarjetas de los cigarrillos. Ah, sí, huevo, entonces, ¿para qué me las hizo sacar, marica? Ah, sí, huevo, entonces, ¿para qué me las hizo sacar, marica? Sí, no, no. Ah, sí, huevo. Ah, sí, huevo, sí. Ah, sí, huevo. Ah, sí, huevo. Ah, sí, huevo, sí. La colección de completa de cualquier serie, vale una fortuna. Mire ese. Ese lo tengo Ah, listo Vea pues Esas son las tarjetillas, listo Vamos a meter Abajo a lo loco Listo, listo Aguanta, aguanta Listo Vamos a saltar Toca a saltar a alguien Cinco, cinco Toca a saltar a cinco manes Listo, vamos a saltar Vamos a robar gente entonces Vamos a hacer el desafío Mientras vamos para Rhodes Para hacer la misión A veces no lo voy a saltar Porque estoy muy por aquí En el camino En el camino lo robamos Listo Ah, me tapo la cara Listo, perfecto No, pero aquí todavía no Todavía no me la tapo Todavía no me la tapo Listo Vamos a dejar la tapo a este cabrón No se la tapo Listo, perfecto Ahora sí vamos a esa robar Hijo de puta Y bala Al que no se deje robar Le metemos un tiro Para que deje a serio No, no, no Todavía no lo vamos a hacer Toca cogerlo solo No, no toca cogerlo solo Es que después toca matarlos Vamos, hay que matarlos Porque van a dejar testigos Arthur el ladrón ¡Ay! Pensé que era un despeñadero 5, 5 Toca asaltar a 5 personas Listo Esto es fácil 5 No les encontramos ahorita aquí por el Allá viene uno Allá va uno Allá va uno, papi La puta Cabrón No lo pudimos robar Así vale, así vale, así o no No vale así ¿Si vale así o no vale así? No vale así, weón Toca escogerlos como descuidados ¿No? Así no vale Toca escogerlos por ahí ¿Sí o no? Bueno, eso es lo que hay gente por ahí Pero vamos a comenzar a robar Eso Le tocó matarlo por la letosa Oye, la gente dónde está hermano La gente dónde está Cuando uno Listo Listo, listo, listo Listo, lo robamos Lo robamos, lo robamos No sé si lo podemos robar No sé si lo podemos robar Así era, así era Claro Creerá, miremos ¿Por qué no? ¿Por qué no me sale? Bandido uno, bandido ¿Por qué no sale, weón? Ahí se tocó Entonces me van a robar Eso se tocó Y me tocó robarlo Ah, se ganó su tiro Creo que cogerlo sin armas Creo que cogerlo sin armas Acá hay una fogata Acá hay una fogata Más rural que está acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a llegarle por detrás Ah, estoy de puta Cabrón Tocó, mátalo No, weón Ah, testigo, ¿quién era? ¿Quién es el testigo? ¿Quién es el testigo? ¿Dónde está? Ah, no Es que estaba ahí corriendo Dale Claro Papá al piso Papá al piso Papá al piso, mi amigo Ah, en los pueblos En los pueblos Ah, ok, ok, ok En los pueblos Listo Listo, listo Relajado, listo Ya lo entendí Eh Pues todavía no he podido Mátalo, todavía no he podido Robar a ninguno, weón Verá Habitante asaltado Nada Manos de póker ganadas Ah, es que toca jugar Y todo el póker Y toda la vuelta Listo, perfecto En la noche Pero entonces Eh, madre que se va a poner a mí En En un dilema, weón En la noche En la ciudad grande En San Dennis ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí como que la vuelta Es Ah, aquí están Yo creo que la vuelta Es breve Para decirlo A estos todos los podía robar ¿No? Mejor en valente Listo En la noche en valente Entonces vamos a ir a robar Allá Y pues En rode no Ah, pero en rode no Nos podemos calentar el parche Esa es la orden Que tenemos Del FG El FG nos dijo Que no podíamos Calentarnos ahí Bueno Listo Ahorita vamos En la noche Vamos a robar A atracar Pero el juego Lo hace uno A ser malo ¿Sí? Uno quiere ser bueno Uno no quiere robar a nadie Uno no quiere darle bala a nadie Y el juego Lo hace Que uno haga Ese tipo de atrocidades Que juego tan malvado A lo bien Ahora vamos a hacer esta misión Acá, acá Va a caer un bandido Va a caer un bandido Honrado Duche Callahan Bien, bien ¿Cómo así? Lo que habla este loco Ah, qué cucha A borracha A borracha Esa man es que Qué puta Asistente del chérif Bien ladrones Que somos bien bandidos A borracha Always time Of course With temperance Movement Liquor Never dulled Good man Senses Como la vene Qué putas No sé Vamos allá No sé No sé Vamos allá ¿Ahora qué? ¡Asístete el sheriff! ¿Qué más queremos? ¿Está? ¡Esto es peligroso! ¡Esto es un negocio peligroso! Pero seguí mi liderazgo y estarás bien. ¡Cierto! ¡Ey! ¡Archibald quiere nos enseñar que está en charge aquí! ¡Claro! ¿Quién sería? Pero tú fuiste una gran ayuda con esos chicos Anderson y le puse una muy buena palabra con el sheriff en tu nombre. A ver que este higüeputa metió toda la bandola como asistente del sheriff, ¿no? Productores de aguardientes. Son unos productores cualquiera. Son los Bright White. Son de la otra familia. Te acabo la escala y tú. Te acabo la mano de obra barata. Pone el oro. Bueno. Eso es el rumor. Pero los Greys y los Braithwaite piensan que los otros robaron la fortuna de ellos. Pero lo que pasó hace mucho tiempo, no sé si es verdad. Debe ser difícil ser rico, ¿eh? Vamos a ver si en este directo no apagamos el micrófono. Bueno, ayer duramos 3 horas de directo y duramos como 2 horas con el muteado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que ellos lo han hecho para mí. Puedes intentar ver una vez en un momento. Hay muertos por acá, güey. Un muerto. Otro muerto. Te paso acá. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un atraco, güey. Esto debe haber sucedido recientemente. La robaron aquí esta vuelta. ¡Hey! ¡Vamos a ver esto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchacho? A ver, dígamelo. ¿Quién es ese loco? Los ladrones de Lemoyne. Los ladrones de Lemoyne. Sí, he volcado a uno de ellos. Vamos a ver si hay alguna identificación. Ok. Nosotros debemos ir. Voy a enviar a alguien aquí después para limpiarlo. No caí, nos está asustado el man, güey. Para de bolas, que aquí estás con los propios míos. Hasta marica, dónde? Coge, súbase. Arriba, listo. Hágale papi, yo ya lo llevo. Porque siento que nos van a emboscar, siento que nos van a dar bala. No es unión de respeto para la ley. ¡Muy rápido! Tiene una pequeña mano, como un niño, en el fin de un brazo de mano. Pero en cualquier modo, esto te dice qué tipo de gente son los Braithwaite. De la luz brillante a los murderers. Aquí estamos. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Algo sobre los Braithwaite. Incluso diciendo esa palabra me hace enfermo. Ahora, a cualquiera que encontramos aquí nos traemos en vivo, ¿entendido? ¿Qué tengo yo aquí? Tengo la pistola. No traje el rifle. No traje el rifle. El rifle uno le da la cabeza. Como haciendo una infiltración acá. ¿Ves? ¿Qué te dije, chicos? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Vas? La pistola de hierba. La pistola de hierba. Y a nosotros. ¿Vas? ¿Vas? De la pistola. ¿Qué te dije? ¿Vas? 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 izquierda vamos a la izquierda vamos por él, vamos por él pero fue licuepucha, ya no fue me enviaron a ir, vaya papi, vaya hágale muñeco, hágale que usted es el propio usted es el duro usted es el bebé perfecto falta otro, falta otro toca noquearlo ¿dónde está el hijo de madre? ya lo pillé, ya lo pillé está ahí metido en él tranquilo, tranquilo, tranquilo que ya perdió 30-0 ya perdió 30-0 ya perdió 30-0 listo esa mierda, ya perdió 30-0, listo perfecto vamos a atarlo listo listo recoger ay, güeputa, pero por qué le pegué, güero levántalo ya lo de carro ¿cuántos capturamos? no sé a madre que eran bastantes eran cuatro eran cuatro listo listo ¿cuántos de tus chicos pueden manejar los explosivos? claro nadie pero él creo que eres muy divertido, ¿verdad? cuéntame sobre eso esa es la última vez que te lo menciono, juro voy para allá, voy para allá coloca la dinamita acá dinamita encender, güero ay, mucha hueva, güero mucha marica me quedé como un huevo en pensando tan huevo tengo que salir en pura, güeputa, ¿sí o no? poner a mierda y salir en pura, hermano es que yo soy muy imbécil, ¿no? no me crea tan marica pero enciéndela, güero ¿por qué no la enciende? suéltela suéltela, tonto puta, me va a volver a matar suéltela pero ¿por qué no la suelta, cara de verga? ¿por qué no la suelta? puta madre no, me maté mucho imbécil pero suéltelo ¿por qué no? suéltela 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 ay, barica yo que le dije si es que no íbamos a ir de balín yo le dije que no íbamos a ir de balín, papá no traje sino un revolver qué mano gente, güero listo avanzamos, avanzamos no íbamos a ir de bala, papi no íbamos a ir de bala ¿qué le dice usted? no íbamos a ir de bala listo o no íbamos a ir de bala yo que le dije que no íbamos a ir de balín, papi yo le dije que no íbamos a ir de balín, mijo es que eso, mejor dicho métale, métale, puro va a terminar igualito ahí ¿ya? uy, quieto no están, no están, no están ¡ay, uy, uy, no le pude, no le pegó, no le pegó! listo, listo ¿dónde? ay, pues qué generado hombre no, no, no hay más nadie pero llevémosle algo ah, no seas, güero eso fue una emboscada muy brava yo que le dije que no debemos a dar bala yo le dije, eso ahorita salen a darnos bala ¿cuántos matamos? un poco gente, güero hágale, hágale que yo estoy aquí ando a revista de las bajas ando a revista de las bajas deberíamos como meternos a estas cabañas, ¿no? a ver qué es lo que hay claro, aquí tienes que ah, no hay nada porque no hay un culo, güero no hay ni mierda no hay nada ya va, ya va debe haber oro, oro debe haber algo aquí, güero no, no, no no hay nada, no hay más ay, perdón ay, buen padre me dio el gas de estordudar vamos a saquear los ladrones aunque no debería, ¿no? porque yo tengo platica, ¿no? pero, pero bueno una propinita ahí no, no, no no hace daño después de un intenso tiroteo sirve, sirve pero no llevan ni mierda, ¿no? no llevan nada esta gente, hermano que gente tan pobre, mano aquí, este, este, este de acá este ya lo saqué listo, ya, vámonos, ya, vámonos aquí no hay nada no, si tiene, si tiene que haber algo muchachos, ¿sí o no? debe haber algo por estos, por estos lados que puta ladrones están llevados no creo llevados, llevados no tienen nada cofrecito a ver, acá hay un cofrecito nada, mano no, no estaban en el mundo esta gente, hermano en la inmunda en la inmundicia, ¿no? vamos con leche vamos con leche consumo personal, convencido, maricón finalmente, finalmente finalmente vamos con leche vamos con leche en una tierra tan estúpida tan estúpida tan estúpida tan estúpida que incluso nosotros somos como genioses Bill, saca esto de aquí vamos con leche vamos con leche cofrecito ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? mostrarlo a Hosea estoy seguro que él puede encontrar un uso para ello había un problema ahí, ¿no? no hay siempre desde el día que estaba llamando creo que ellos eran los clientes el viejo Archibald no le preguntó muchas preguntas así que no le deberíamos no lo planejaba eso no lo haría pero lo valía la fuerza deputada y escondida en la vista estos los líderes estas dos familias quiero decir realmente creo que podemos tocar esto de todos lados tiene Hosea escrito sobre todo esto está empezando a sonar como los jóvenes ¿qué significa? jóvenes jóvenes soy como si sea nunca he sido ¡hey! ¿sabes? ¿por qué no te raro de vuelta? ok eso es el espíritu ok en mis palabras no eres muy duro vamos a ver sobre eso que si puede hágale en pura con recomeamiento tiro blanco esa mierda vamos que usted si puede ve que usted es usted es de carreras papi usted es mero fino usted es árabe mejor dicho de los finos pues hágale a ver usted es de los árabes que explota vamos que puede vamos vamos muñeco vamos para arriba vamos muñeco vamos para arriba hágale que si puede vamos que usted puede ganar eso es hijo de pucha corre como el viento tira blanco hágale después muñeco hágale que si puede ay no 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 me va a tirar este marica tira solo vamos vamos vale dejamos la de humo no 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 lo vemos ni en las curvas en las curvas lo vemos ni en las curvas lo vemos vamos para arriba es que en las curvas no lo vemos no está por ahí hasta me duele el dedo ya despichar el x vamos vamos que ya llegamos vamos que ya llegamos esa mierda ah no papi ya asegurado ya aseguradito listo vamos pero hágale weo porque paro vamos que si puede listo perfecto ah vaina ah se dejo bien beban ya no sé yo la que sándome mucho más yo quise que llevo esto cumplimos la misión irá al blanco vamos a cepillar a tirar blanco porque está sucio en las patas negras blanquitos pero como le ponen las paticas le ponen blanquitas y este es como la misma raza del mío cierto no puedo montarlo donde como la misma raza cierto sí para eso como la misma raza y bueno decíamos y estábamos y vamos a hacer unas mision citas bueno esta es otra que horas son son las tres de la tarde tres y media creería que si podemos hacer esa misión vamos a hacer la misión de la mg mg o m o ah que hay una que hay una dónde está molly dónde está molly vete a melo todo mami sí ms o shay que quiere me llamó molly ¿no? arthur ¿cómo es dutch? quiero decir ¿cómo se parece a ti? estoy casi lo mismo como siempre creo que yo realmente lo amo ¿sabes? pero si como siempre dice loyalidad es todo así ¡Arthor! ¡Excuse me, Miss O'Shea! ¡What do you want? ¡I bring a gift! ¡The great gift of information! ¡So you got some tip-ups! ¡So now I can risk my neck! ¡And make you some money while you lounge around! ¡You know what? ¡Betterness it! ¡It works on the inside! ¡As well as on your sour face! ¡If you say so! ¡But you could go find some other fool to run your errands! ¡Bill! ¡Come on over here! ¡Will you be my other fool? ¡You too Charles! ¡What are you? una misión una misión ¿qué será? ¿qué será? a ver cuéntenos viejito ¿qué quiere? ¿qué? ¿qué lleva de dinero? yo sé cuál es esa está buena, está buena ambición yo sé cuál es sé cuál es la iglesia porque ya me he dado bala allá ya me he dado balina allá ya me he dado balina allá ya me he dado balin por allá no me he dado a mí no me he dado bala allá a mí me he dado a favor ya me he dado a la no me he dado a la no me he dado al sol usar paliacate es un paliacate es un paliacate es un paliacate es un paliacate arrojadiza, dinamita tomahawk, lazo, dinamita revolver flaco, revolver ganger revolver de la acción, escopeta ah, paliacate el alala el alala el alala ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen vamos a ver, eh ah, yo le decía quieto a ver, quieto a ver quietos, quietos, quietos 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 quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí no hay muevan, no hay muevan no hay muevan oh, great so, you know he doesn't I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss you too much oh, he'll miss it okay, why don't you check out around the back rapio, rapio, rapio Arthur, help me out here ah, tranquilo muñeco, que golpea ya, ya, tranquilo, relájese vamos para arriba ya, vamos para arriba ¿qué tenemos ahí? ¿qué tenemos ahí? mil alaladitos uy, qué mal no hay gente tan hijueputa eso, ¿para qué corremos? uy, madrita qué mal no hay gente venía un ejército un ejército, ¿no? completo de detrás uy, puta pero ahí viene el hueón ay, me puta me mataron, hueón no, me enroscaron acá yo, Jesús hágale, papi, hágale hágale, muñeco hágale, hágale, hágale hágale para arriba hágale para arriba hágale para arriba, papi hágale ay, esto esto muñeco, hágale para arriba Maricha Vamos, tranquilos, tranquilos Todavía nos persiguen Todavía nos persiguen en pura hijo de pucha ¡Ay! ¡Papárense! Tira blanco, rápido Rápido, tira blanco, todo Hágale, muñeco ¡Suscríbete al lado! Venga hasta oscuro Y luego vamos a salir de aquí Charles, mantén cuidado por ahora Claro Bueno... Vamos a... Tendremos un descanso Bien ¡Absolutamente! ¡Suscríbete, viejo hombre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una luz por una uja ¡Suscríbete! Yo quiero decir... vamos a mantenerme un poco No lo vi Veamos ver cómo es venido Qué pasó... Qué pasó ahí Qué está pasando ahí Es tu lugar Canta ¿Y tú no escuchaste nada? Amigo, ¿por qué no me lo cuentas? Adelante, cuéntame lo que viste. No lo sé. Tal vez hay unos ríos en el granero hace rato. ¿No fui yo? Eso espero. Muy bien, Copefort. Vayan a comprobar el granero. Señor, sí, señor. El perrito viene. Vienen a morirse, esos dos. ¿Qué ganaría entre uno? No, papi, pues quién más, dígame. ¿Quién más, güey? ¿Quién más, dígame? Artur, güey. La juega, la juega. Ese más se va a ganar su tiro, güey. Ay, qué pasó ahí, güey. Este marica nos calentó el parcio, güey. Bueno. No, no, yo ganaría, güey. Sin duda, sin duda. No, 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 no. La juega, la juega. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? ¡H, güey! ¿De dónde, dónde? Del otro lado, del otro lado. Altamos, del otro lado, del otro lado. Listo, listo, listo. Uf, buenísimo. Qué tiraco. Qué tiraco. Let's just hope we don't run out of bullets. How about we stop robbing Cornwall, ¿dónde, dónde, dónde? Uy, aquí nomás. Hasta quemar ropa, véalo. Acá lo pelaron, ya, ya. ¿Se ha muerto, güey? Acá hay uno detrás de esta vuelta. Ahí viene el caballo, caballo, caballo. Ah, qué rico. Cómo lo vio, cómo lo vio. Uy, al otro lado, al otro lado, muñeco. Uy, así es. Al otro lado, al otro lado. Listo, listo. Relájese, relájese. Uy, se sentió esta mierda, hombre. La vamos a quemar acá. Vamos a quemar el culo. Se paró, se paró. ¿Qué hacemos, muchachos? Estamos totalmente rodeados. No, no puede ser. Estamos totalmente rodeados, señores. Nos van a quemar el culo y nos van a matar. Uy, nadie murió. Pero no le pego a nada, ¿no? Ah, gran hijueputa, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué va a pasar, hermano? Abra esa mierda, hombre. Cariverga, abra esa mierda. Pero muévase, Arthur, que va a morir ahí. Córrele, huevón. Ya voy, ya voy. Y huevito, me quedé, me quedé. Estamos jugando. Eso es... Juego, fiego. El de salvaje, ya la hice, la hice. La hice ayer, Julián. El de... ¿Qué es un peladito? La hice ayer. Bueno, me pongo los lentes, huevón. Cierto, ya que me arden los ojos. La que está en un sótano, sí, ya la hice. La hice ayer. Que es un man que tienen encadenado que el... El del... El de la armería. Pero a mí no me dieron escopeta, huevón. No me dieron escopeta. Cierto, cierto, cierto. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Oh, no, no. No veo nada. ¡Gracias! Ya los pelamos, ya los pelamos. ¡No me van a perder! Uh oh. Suena como que tienen problemas ahí. Me debemos darles una mano. esta puta, eso se ha quemarropa se ha quemarropa se ha quemarropa se ha quemarropa listo vamos a robar a la gente vamos a robar a valentine vamos a robar, vamos a hacer el la vuelta del bandido vamos a montar campamento para hacer un viaje rápido para ponernos con tanto visaje vamos a montar el campamentico viaje rápido a valentine listo esperemos llegar de apenas Santiago, parcero, ¿cómo vamos? no lo han pillado, no lo han pillado Santiago, no lo he visto en el comentario, parcero ah, tan entretenido uy, si marica, faltan 7 mesesitos ese toca ese si lo jugamos por estoy seriamente pensando comprarme un un Xbox seriamente comprándome un Xbox vamos a robar vamos a robar gente, ¿no? listo, vamos a robar gente los que estén pagando por la calle por ahí por acá, por acá ese lo podemos robar ese lo podemos robar ah, de allá en el establo vamos a atracar Artur el atracador ese es el de no, si no, ¿por qué no me da la opción de robar? creo que los de allá sí los puedo robar ah, no sea marica ay vale 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 tocó, tocó golpearlo tocó golpearle la vulva no, pero no hay nadie güey, por ahí cuando llueve como que en caleta ¿no? este sí, este sí, este sí fue este sí fue atracada listo, listo ya los ramos, ya los ramos ya los ramos, ¿no? no importa no importa, no importa pero ya los ramos ahora la tengo tapada la tengo tapada la tengo tapada tranquilo, tranquilo calma, calma que no es Pandicúnico la tengo tapada si estás, si estás pero por acá no hay nadie vamos a atracar a otro son cinco que tenemos que robar, ¿no? vamos a llamar a tirar blanco y nos cambiamos de ropa para seguir en la atracadera venga, tiro al blanco venga para acá, papi es que va a cambiar de ropa listo, me tapo la cara me puse un sombrero tan tonto listo, perfecto ah, pero no ya va a amanecer ya va a amanecer no podemos robar a más nadie por ahí vamos, vamos a arasmecer ah, tal, vamos a más tau direction ¿af qui existe lo que hicimos? vale, algo es que saber amo i don't trust anyone the face how empty her your pockets hey, what the hell now come on ok you move on toma Me vieron, me vieron atracando, me vieron atracando, me toca perderme, llevo dos, llevo dos, hay otro que va a apagar Venga me a cama al paredo Puta Me denunció, me denunció Vamos a robar, vamos a robar, aquí le figuré los tres Bueno, a ver, démelo todo lo que tienen ahí Esto es una ciudad civilizada ¿Crees que no voy a luchar a ti? Toma eso No te quedes fuera de mí 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 Ay papi le figuré a mi amigo No te quedes fuera de mí 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 Tengo que volverme a... Tengo que volverme a... Yo creo que ese no cuenta Ese no cuenta porque estamos por fuera del... Del pueblo ¿Si o no? Si o no... Tengo que volvernos para... Vamos a robar uno Uno solito Uy pero es que estoy peligrando... Está peligrando el... Está peligrando el paciente, ¿no? El artista, weón Está peligrando el artista por allá Allá hay buenos tombos Aquí uno solito necesitamos Uno solo que el patazo Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El del caballo El patazo Necesito robar al otro Necesito robar al otro Necesito robar uno solo Hey Hey, move Hey, no, no hay dinero No hay dinero No hay dinero No hay nada más No te va a hacerle a ti Ven Ven Hey, hey, bien Simplemente Bueno, ven Ven Ay, no, ven No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no Quiten de ahí, quiten de ahí Listo, papi Ya, ya Si le pegamos los cinco Le pegamos los cinco Listo Si le pegamos Eh, diligencias asaltadas Tirador nato Dice experto en armas Eliminas Eliminan Eliminan Eh Cuida, hay hartos, no Son hartos Diligencias asaltadas ¿Cuáles son las diligencias? Son los carritos, ¿sí o no? Ah, ese mucho Bobo, hombre Oh Tu, no, poco, mano Como, que, pues, cae Y le parto las patas Tira blanco, hombre Ha llevado, ha llevado, ha llevado duro el toleado ¿Mortal Kombat? No, no lo tengo, güey ¿Mortal Kombat? No lo tengo, güey ¿Al conejo? ¿Al conejo? Hagámosle al conejo Hagámosle al conejo Rifles van bien Qué puta es este, qué puta es No, ese es, ese es Solo nos falta uno para Para el conejo, güey No tengo, no la tengo, güey ¿Mortal Kombat? No No, ya tengo dos, güey Ya me falta uno, sí No, con el Batman No, con el Batman Con el Batman es el propio Para los conejos, güey Ya, ya lo descubrí Qué días Creo que es un lugar bueno Para buscarlos No, ese rifle está, ese rifle está mejoradísimo, güey Ya me acuerdo que Que tiene mira Tiene animaliza Tiene animaliza Tiene animal estriada Toda esa mierda, güey Ya, ya la hice No le estoy diciendo que ya la hice Pero no me salió nada Está el que toca rescatar un niño Un man ahí Que te lo tienen disfrazado, mi niño Ya la hice ayer No, no, no Tenía tres, tenía tres, pero no Es que uno Tengo que acercarse uno más, güey El conejo Uf Violento El conejo Cazar conejos es hipoputa Y tres estrellas medio peor todavía, güey Es más complicado No, no Día Se fue, se fue Ah, las cometas están en una misión De secundaria de Javier Pero en cuál capítulo Porque ya viene el cuarto He perdido muchas misiones secundarias Por no hacerlas Pero va a hacerla el conejo Que son tres pies de conejo Ah, en el dos, no, pailas Ya viene el cuarto Pailas, pailas Ah, este caballo Muy tonto Tendrá que buscar la ubicación De la misión por su cuenta Para escoger la escopeta ¿Dónde están los icuafrutas conejos, hermano? Cuando uno necesita un conejo No sale, huevo Son pavos Piscos Le decimos a nosotros en mi tierra Piscos, los piscos Vele, vele, vele Allá, allá Allá, allá Allá, allá Allá, allá ¿Sí, pillo? ¿Dónde va? Allá, allá Por ahí va bajando Allá, allá Esas son tres estrellas Esas son tres estrellas ¿No? El tres estrellas El de conejo Tres estrellas ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el rastro? Subió para acá Se devolvió, hijo de puta Se devolvió, hijo de puta ¿No? Se devolvió, no jodas Ah, allá Ya va, hijo de puta Pero ahí Ahí lo pego Ahí lo pego ¿Vio? Perfecto Tres estrellas Piel de conejo Tres estrellas Perfecto Ya, despellejadito Listo, perfecto Ese era uno De los desafíos El desafío Ya, ahí está Maestro cazador Piel de conejo Perfecto Listo Listo Maestro desafío Peces legendarios Vea Bandidos Asaltando Deligencias Maestro cazador Rastrea ¿Qué es lo que dice? Experto en armas Enemigos hacinados Maestro cazador Diferentes especies de animales Rastrea los con vinculares ¿Cómo lo rastrea con vinculares, güey? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo lo rastrea uno con vinculares, güey? Vamos a hacer esa Acá, acá, acá Ah, sí, 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 sí Me salió Me salió Me salió Me salió la opción Perfecto Son días que tengo que rastrear Eso es breve No tengo que matarlo ni nada Sino rastrearlo Lo que más que toca es Que se queden quietos ¿Sí o no? ¿Qué me puso a hacer ahora? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Listo Me quedan diez Me quedan nueve Se fue, se fue, ligue madre Se fue Madre Madre Ustedes me pusieron acá Ahora a correr Con esta hueona ¿Qué me dan? ¿Qué me dan por esa vuelta? ¿Qué me dan si me pongo A hacer todos esos retos? Hay que darme algo bueno Diez especies diferentes Imagínense Bueno, aquí no hay como tanto ¿Sabe dónde hay harto? Allí para el otro lado Allí para el otro lado Allí para el otro lado Ahí con uno Fue un tiro Fue un tiro Para ese lado allá Allá sí hay animales para rastrear Porque eso es llanura Eso es despejadito Vamos a cumplir ese reto ¿Vamos a entrar acá o no podemos entrar acá? Ah, este caballo No puedo entrar acá Por encima Allá hay un animal Allá hay un animal No le queda Bueno, no alcanzo No alcanzo hasta allá No alcanzo hasta allá No alcanzo hasta allá Vámonos a allá Allá sí conseguimos animales Como un berraco Aquí hay uno No alcanzo hasta allá ¿No? ¿No? ¿Me dejó? ¿Cuánto me faltan? ¿Cuánto me faltan? No veo más animales por acá Cuando uno está buscando Eso sí Pero usted nomás ¿Qué? Usted no esté buscando nada Era como le aparecen Por todos lados Los cuervos Los cuervos ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No veo nada Ahí sí no aparece Ninguna Mechicho Pero sale uno Pero sale uno por acá Y encuentra zorros Culebras Venados Batapís No Que no consigue uno por acá Pero cuando uno No está buscando Ni mierda No consigue uno No consigue uno ni mierda Ah Un zorro Un zorro Se me fueron los zorros Un caballo Un caballo Le espanto mucho ¿Sí no? Toca como a pie ¿Qué? Voy para arriba, voy para arriba, he vuelto por acá, por arriba. Voy para arriba, vamos a ir. Voy para arriba, voy para arriba. 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 Ya perdió, ya perdió. Ya perdió, ya perdió amigo, ya perdió. Ya perdió mi amigo. Está bonito, está bonito, ¿sí o no? Está bonito el caballo. Ya perdió mi amigo. Un macho, un macho. Una huevada ahí colgando. Se viene un agua, huevón. Se viene un aguacero, bravo. Uy, madre, que había esas tormentas tan chingas que había acá en esta vuelta, ¿no? Qué chingas tormentas, parce. Mira tormenta, huevón. Mira tormenta, huevón. Mira tormenta, huevón. Mira tormenta, huevón. Mira, se me fue. Se me fue ese venado. ¿Cuántos hemos escaneado? ¿Cuántos? Tres Solo tres, güey No, pero ya Si es que Si es algo con la blanca Ya lo hemos hecho Es poco La blanca ya la he hecho Ya la he hecho varias veces Acá es Irnos Oh, marica Pero que chisba El mapa O sea Muy bacano Muy, muy bacano Me acuerdo, güey Me acuerdo Esto me recuerda a mí, pues Me llega a mi mente Llega a mi mente Un Guatapi Ya los Ya es De una vez De una tormenta Así En un lado En un lado Uf, pero Tremendo Así Al cielo El cielo Totalmente Gris Y rayos Y centella Y toda esa, güey, o nada Creo que Cuántos llevamos Cuatro Esto llevamos cuatro Faltan Faltan seis Faltan seis No, todos los animalitos Escondieron Todos los animales Escondieron Si en un juego Como ese Se fue Que fue Que fue Que fue Una culebra Una culebrita ¿Dónde está? ¿Dónde está la culebra? Bueno, sale por ahí Y le está asustado ¿No? ¿Qué se hizo La igualdad, güey? La serpiente ¿Qué es esa vuelta? Esta vuelta Acá Inspeccionar El coyote Coyote legendario Coyote legendario Ay, papi Vamos por él Un coyote legendario Un coyote legendario Vamos por ahí Vamos a tratar De cazarlo Aquí, ¿qué? ¿Qué? Hay que Inspeccionar Sí, señor Vamos por él Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ese creo que es ¿Sabes qué está? Con una Ah, pero Espere, espere, espere ¿Qué hice? ¿Qué hice? Este de ¿Será que con un arco? ¿O mato? Con un tirito Con un tirito De Springfield Esa vuelta Esa vuelta Esa vuelta que lo queda acá Es como Ah, que un cadáver Chicas Un bicho que Tragó ¿Qué es eso? Vamos a cazarlo Vamos a tratar De cazarlo ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Ah, me perdió Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Se fue Se fue Se fue Ligua de puta Se fue Se fue Se fue Hóper ¿Hóper De no Pue Se fue Pa ¡Suscríbete! ¿Dónde está el hijo de puta? ¡Se me fue! ¡Sí, se me fue! ¡Me perdió! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está este? ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ah! ¿Por qué se movió? ¡Hombre! ¿Por qué se movió? ¡Se movió el hijo de puta! ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 bloqueado coyote tres estrellas perfecto estado apenas a que más venga para acá a tirar blanco me ha vuelto mero cazador de cazadores cuántos animales llevo rastreados cuántos llevo rastreados llevo cinco ya puedo hacer el barzo mobile no weón yo no lo he descargado con decile grera si a no bueno mano hágale hágale eso eso con paciencia el huevo le va haciendo venado con la blanca y venado con la blanca uy otro ese es otro otro que le figuró otro que le figuró otro que le figuró no muñeco hágalo hágalo listo muñeco ah no weón tiene que abrir hablar no mostrar la cara pero si hablar porque así no estamos estamos mal weón y se va a poner a hacer gameplay sin decir un culo no pailas está pailas te toca que 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 le meta que le meta le meta la carita la gallina la carita no mentiras hablar hablar hay que hablar mierda aunque la gente entretenga weón venado con la blanca rastrear creo que me faltan cuatro si no estoy mal me faltan cuatro animales si claro entre ustedes hable mierda o los entretiene ahí no se dan de cuenta lo manco que es usted weón si o no aunque yo a veces me quedo callado weón pero es cuando me concentro en el juego pero si no todo ahí lo va haciendo es que hay mucho malpario que juegue demasiado pues es verdad yo por eso me aburro de jugar este warzone porque yo soy bien malito para jugar lo que es algo que se movió ahorita pero no no lo pude coger con la negra ya lo yo ya lo con la negra faltan cuatro me faltan cuatro cuatro criaturas con la negra ya cuatro cuatro criaturillas para completar el desafío hay que me voy a ir con tira blanco acá si no y eso esos juegos de móvil eso la mayoría están ya hackeados weón ya tiene mucho hack mucho hacker weón yo realmente no este 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 es un tres estrellas fíjelo fíjelo que ese es un tres estrellas pero este es que le pegamos al la la puta lo maté pero le maté fue un tiro le tiré la piel le tiré la piel era tres estrellas me quedo convertido en cero estrellas quedan dos estrellas weón del tiro que le metí el tiro que le metí lo dejando de estrellas de una vez le quité una espere vamos a a espera ah hueón toca 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 listo ya lo tenemos ya lo tenemos puta pero porque le estoy dando plomos hueón vamos a rastrear jabalís vamos a rastrear un jabalí ya se están dando bala creo que esta es una secundaria que no he hecho yo y dónde lo está haciendo por twitch por dónde se hacen los directos hueón marica es que por acá es no sé por acá es duro hueón pero bueno será que nos metemos ahí nos matan no marica pero es que me matan hueón no no son muchos hueón y me matan y tengo dos pieles bacanas nada más para meter en problemas ajenos en problemas mujeres embarazadas yo no me meto hueón lo que hacer es la misión de terminar el reto no me han metido una masacra muy 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 hueputa mi hueón hueputa hueputa toro hay hueputa parido ve como me quería cornear si lo pillo si lo lo pero como me quería meter los cachos el es inofensivo ese huevito es inofensivo cuando usan un plato cocinado y asado ahí si digo yo que es inofensivo el resto animales les tengo miedo el respeto no miedo, respeto eso de puta lo ataca pero uno no sabe no falta, no faltan cuatro bichos cuatro bichos no falta cuatro, un buey no, peor todavía, más salvaje todavía más salvaje porque los toros aunque sea, uno sabe que son tienen ciclos de de domesticación pero los buey los buey no los buey tienen muy poquito bueno de todas formas eso hay que darle bala bala, bala, bala se tiene que está cagando para y caga para y caga es esta frambresa bueno vamos a montar un campamento tico a foquear un rato ya estoy bajito estoy bajito vamos a dormir vamos a dormir 7 horitas aún así aún así no, si ya me sí no jodas por aquí por aquí la vuelta del hombre lobo un coso legendario por aquí hay un coso legendario a ver si lo encontramos a mirar el mapa qué coso legendario por acá a un un zorro un zorro es que ya estamos cerca del pueblo vamos para los dirilococos los dirilococos también los podemos rastrear yo no lo he rastreado a un hijo de puto le sale uno por acá lo tragan a uno vamos a buscarlos hay uno hay uno y ese 3 estrellas perfecto va a meter solo un guamonazo no parcerito no realmente no volví a ser no 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 sé los podcast no pegaron mucho en el canal entonces contenido que no que no volví a ser parce realmente los últimos podcast que hice bueno también fue hace bastante no pegaron no pegaron mucho no tiene ni imagínate si son bacanos pero vuelvo le digo es un contenido que no es muy visto por la gente entonces pailas yo sé que igualmente hay gente que no no que no no les gusta imagínense que tengo tengo un podcast del año pasado que no como no llega ni a las mil ni a las mil vistas y van para dos años inclusive van para dos años vamos a mirar no es que está el pozo al otro lado no los volví a traer por eso porque realmente si yo me pongo a hacer ese tipo de contenido y no lo ve la gente youtube me da duro todo tiene su vaina si me entienden todo tiene su cosita parce entonces sigo haciendo el contenido que tengo por ahí vamos vamos a cazar el 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 legendario si este es de los de los de los antiguos perrito este es de los mejores te imaginas hace cuánto fue eso no hace harto hace harto hace como 5 años 6 años si 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 se oh 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ay, yo me traje el que no era, güey Ay Ay Vale, verga No, matamos, lo matamos Pensé que no le iban a matar, güey Sí, güey En ese videíto yo les metí mucha O sea, era como la intención De transformar el contenido del canal así Por ese lado, ¿se pilla? Pero Pues allá muy poco O sea, muy poco los vieron, güey, bueno Inclusive todavía tengo por ahí Ese, ese video, ese Tengo tres pieles de chingazo Ese video no No tiene muy buenas, o sea, no tiene muchas vistas, güey Y sinceramente no tiene muchas vistas Y eso que ese video Y ese, y ese video le invertí platico, o sea Porque tocaba ir a los, ir allá A los pasajes Hay gente que no le, hay gente que le gusta lo sencillo, güey ¿Qué pilla? Entonces uno no pelea Uno tampoco puede pelear Uno tampoco puede ir en contra de la De, de YouTube Porque si usted va en contra de YouTube YouTube no lo, no lo ¿Cómo le dijera? Eso es complejo, muchachos O sea, si usted puede subir contenido Y usted quiere subir un contenido suyo O sea Uno tiene que alinearse A lo que A lo que Vamos a decir A lo que YouTube busca ¿Sí me entienden? ¿Cuántos habichuchos nos faltan para Para la Que faltan tres Faltan tres, tres, tres animales Claro, marica Yo también he aprendido Yo también he aprendido desde Dicen que este es el mejor caballo, ¿no? Analizar Burro Burro tres estrellas Esto acá es como Pelalo, güey Uno va aprendiendo También Lógicamente Tiene que meterle su estilo ¿Sí me entienden? No es No es No es copiarse Es meterle su estilo Sus cosas Pero si Si no habla Pailas, güey Si no Si no habla No le veo No le veo mucho futuro Tiene que meterle el habla Así no se va mostrando la cara Pero si Si tratando de Una ¿Cuál es la tongara esa que me aparece acá? ¿Como un pájaro o qué así? Pato El TikTok es bueno Pero el TikTok es una plataforma Que no genera ningún tipo de O les dijera El contenido Ok TikTok está tratando de cambiar, ¿no? También ¿No? ¿No? Le vamos a comenzar a meterle a los A mucho a los que? A los videos largos Pero De aquí que pase Pues va a pasar mucho tiempo TikTok es Es una plataforma Que busca eso O sea, es contenido Muy, muy Muy corto Yo tengo Yo en TikTok También tengo Ártica gente Pero pues como le digo Es un contenido Es un contenido muy Esa es la rana No, algo le va haciendo Eso sí Como le digo Eso no crea que es un día Para otro, ¿no? Pero ahí suave va Ahí le va metiendo No lo haga Hágalo como un hobby Verá Que si usted lo hace como un hobby Le da todo bien, güey ¿Me entienden? No va a sentir presión de nada Y todo es más natural Todo es más natural Y ya después llegan los suscriptores Después llega la plata Si llega la plata Y todo eso sí, güey Puta, me faltan Tres animales, güey Y no los consigo Un dirlo El dirlococo Ya lo capturé Me faltan rastrear Tres animales No, me va a tocar Irme para otro lado, güey Aquí no creo que haya más animales No creo que haya más animales Por acá, güey Patos, caimán, garzas Es un Vamos al campamento A guardar el Vamos a guardar ¿Qué? Puta, venga Estoy por acá Voy a ir al campamento A guardar las pieles, güey Me pilla Porque si no Las pierdo Voy a ir a guardar Las pieles Porque si no Las pierdo No, no, no No, no No, no No, no Lo mató, güey Lo mató, güey Coño, no This ain't how it looks I can't believe that worked Yeah, well We don't got time to celebrate Come on So What's up Thank you We're back in that box ¿Para qué? You can guess what's coming, ¿no? No creo que sea algo. ¿Estás bien, chica? Vamos de acá. Los mataron, los mataron. Tocó pelalos también para que fueran serios. Sí, hay que dejar un poquito la grosería. Eso sí es verdad, güey. Yo también soy un poquito grosero. No, no, no. O sea, uno puede botar la grosería de forma jocosa, como si me entienden. Pero no todo el tiempo. Porque si usted la bota todo el tiempo, baila, güey. También YouTube le... ¡Ay, qué tedio, marica! ¡Abre aquí, viegran hijo de puta! ¡Ábrese aquí! ¡Que le meto un tiro! ¡Qué cacorro, hombre! ¡Ah! 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 Donar para fondos! No se puede. Toca vender la piel de coyote. Perfecto estado. Donar para fondos. Donar para provisiones. Donar para provisiones. Toca venderla. Toca venderla. ¿Cómo estás, Miss Roberts? Lo que haré nada? Pero... Pele kero. Bueno, ya matamos a nuestro primer animal legendario, ¿no? Un zorro Uy, no queda muy lejos Ese... No No ¿Qué vamos a hacer? Nos faltan... Nos faltan tres bichos Aquí no los vamos a conseguir, güey Porque yo aquí ya básicamente Los podemos conseguir arriba para el norte, güey Arriba para el norte Aquí no creo que consiga ya más animales ¿Listo? Uno que no hace stream, no he visto Es a mi cabo Guerra El man como que solo es instrucción y reacciones Eh... Sí, Guerra... Guerra casi no... No hace... Los directos que hace Guerra los ha hecho es conmigo, güey ¿Usted no la ha pillado? Ese marica casi no, no Casi no hace... Ese marica casi no hace directos ¿Sí me entienden? Porque es que él se llena de mucha emoción Él le da rabia que le hagan comentarios Y entonces... Él se llena de emoción Pero no lo hace En cambio por decirlo Yo no, yo A mí me pueden decir Hay un tipo de 40 años, güey ¿Qué me puede atortolar a mí en la vida, güey? Que no se me pare el pipí Eso sería lo único Del resto Otro huevo me haga comentarios Chimbo No Ahí no hay No hay manera No hay manera, güey Pero yo por aquí no había venido Ah, las gallinas ¿Cuánto uro? Ah, ¿usted? ¿Cuánto uro? ¿Cuánto uro? ¿Siete? ¿Siete años? Bueno ¿Usted me dijo? Ahora me iré a buscar Vamos a ir a buscar los animales Faltan tres animalitos Para completarle el desafío, güey Por aquí sí encontramos animales Ya encontramos una riadala Creo que esa es una No, no, no No, usted está joven, güey Todavía 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 es un bebé Por un bebé gorila Vamos a mentir Es de esta joven todavía, güey Este, este, este Listo ¿Cuánto nos quedan? Dos no más, güey Una excelente Solo para hacer Para completar ese desafío Dos no más Miremos, a ver Para astrear Listo Me queda uno solo Creo que me falta uno solo ya Cisas Uno solito Uno solito Uno solito, güey Ya lo vi en el fondo No, no, no es Cabrón, ese sí, ese Bebino Una ardillita, güey Una ardilla No, me falta una ardilla Para rastrear Una ardillita Nada, no hay nada Por aquí creo que no puedo subir Creo que aquí estoy muy arriba Ya estoy llegando Ah, sí, ya no De ahí no puedo subir Estoy al límite del mapa Por más que uno le haga No sube uno Ni siendo cierto Vamos para acá Sí, no, marica Es que la vida La vida pasa muy rápido, güey A lo bien que sí Yo ya Ya tengo Ya al otro año Cumplo 40 años Viejo guardia Ya 40 añitos ¿Qué era cuando tenía 20, güey? ¿Qué era cuando tenía 15 añitos? Váinese ¿Cuándo es? O sea No sé nada Era que yo Aguantaba Tres polvos, güey En un solo día Ahorita no, güey Bueno, han dicho ¿Cómo pasa el tiempo, hermano? Me preocupa Dichosos Es que tienen 20 años, hermano Pero bueno La vida Lo va volviendo uno más sabio Eso sí, güey Ciervo de cola blanca Eso ya lo rezo Pero Yo me siento Pues Me siento o no Creo que no me veo tan viejo A tener 39 años No sé ustedes ¿Qué opinan? Yo me miro un espejo Y digo yo Marica, sí Tengo 39 años ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, bandido? O sea, no me veo tan acabadito, güey Hay gente que Hay gente Yo no me veo tan acabado, güey A lo bien Hay gente que Usted los ve Usted le cuenta 35 y ya dos de licueputas, güey Yo tengo un compañero Yo Yo tenía un compañero de trabajo, güey Que se mantenía como 30 años O como Y de esa manera, joven Ahora si usted veía de manera Un anciano Usted veía de manera Un anciano, güey Bueno, pero pues ¿Me entiendes? O sea, barbado Todo degenerado O sea, eso también va mucho Del Como la forma de uno vestirse Y todo, ¿no? Pero Ese man con 30 años, güey Si yo me diría de ese man Gordo Todo antitáctico Pues yo soy gordo Yo tampoco es que sea Que sea flaco Pero No, eso no lo atrapa Ni un mortero de 120, güey Nada de Nada de esa mierda, güey ¿Sí, güey? A mí lo que me está matando ahorita Es la calvicie, güey Si yo no fuera calvo Me viera más joven todavía Digo, ahorita Ya la calvicie Sí, ya no puedo hacer nada Pero La calvicie ya Es algo hereditario, ¿no? Pero Es que yo no soy O sea, yo no soy gordo Ni soy flaco tampoco Yo no soy gordo Ni soy flaco Soy gruesito, güey Estoy de contextura gruesa Ay, la ardilla, la ardilla, la ardilla Para rastrear la ardilla No, yo sí engordo, güey Si yo me pongo a tragar mucho Sí, pa' qué va la mierda A ver si me engordo Como un hijo de puta Venga pa' acá Ágale, ágale Esa es la única que me falta Listo Completado Creo que ya Creo que ya completé El desafío Listo, perfecto Sí, ya lo completé Animales debatidos Con un tiro limpio Tras haber usado Un llamado Un llamador Como así que un llamador Enemigos asesinados Es que no puedo ver ahí Ah, no, claro Uno cuando Diferentes tipos de vallas Pájaros en vuelo Abatidos No, marica Cómo va a matar un bicho Un Un pájaro volando, güey Muy bravo, sí o no Vamos a intentar Vamos a intentar Matar unos pájaros A ver Un pájaro volador No, se fueron Ah Son unos güeyones Marica El rey Dios No No Está muy lejos Está muy lejos Está muy lejos No No y donde salí llevado el hipoputa fue en el curso lancero ya si salí llevado del orden público flaco parecía carraca perro parecía muerte si eso los perros cuando mueren que él en la carraca le da los huesos de la espalda huevo así marica salí y yo salí muy llevado al hipoputa ahí sí para qué va la mierda me dio duro huevo medio el perro cagando marica de no 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 me dijo puta la vamos a cagar tranquilo huevo listo sí sí es que es que era muy era muy bien muy violento huevo aquí a la ui no hay si aguantamos pura y física hambre huevo el cac de la escuela de soldados profesionales es un paseo huevo yo que fui instructor a la mierda una mamadera de gall es que eso es un reentrenamiento no había usted que eso es un reentrenamiento eso es un reentrenamiento el resto no es una payasada huevo yo que imaginen que a mí me tocó hacer cac huevo yo tengo cac ya me tocó hacer cac porque cuando yo llegué a la espro usted para ser instructor de un curso debe haber hecho el curso si me entiende entonces yo hice el cac duró dos días un fin de semana ya en tolemaida un fin de semana me dieron distintivo con con estrella y las especialidades huevo las especialidades que usted no la vende usted no la vende dentro del dentro del dentro del dentro de lo cuando se expresa en servicio usted no ve las especialidades esa es la única diferencia es la única diferencia que hay huevo el resto es lo mismo que usted en el servicio militar la misma mierda el curso de la de soldado profesional es la misma mierda que usted en el servicio militar huevo la misma chimbada no no cambia mucho lo que dice usted es verdad asalto aéreo y y lo de natación y las especialidades pero el resto es la misma chimbada que usted en el servicio militar huevo la misma mierda ole que estamos haciendo nosotros estamos como locos vamos a matar este loco vamos a volvernos vamos a cazar el el lobo el lobo el perro no sé que es como un lobo pero eso sí que puta si le tiran a uno eso sí se le tiran a uno y es como por decirlo yo no es que está disociando pero el curso lancero lo en el curso lancero o sea lo mismo que uno ha visto en la vida militar huevo en la misma mierda lo único que de nuevo uno en el curso lancero es el procedimiento comando huevo es lo único que uno y eso que ni siquiera es nuevo porque uno lo ha visto lo que pasa es que eh allá va muy más enfocado a al tema operaciones ah este man se va a hacer matar huevo no sé por qué la gente se hace matar tan maricamente en este juego y por qué me dieron un punto de más es que será malo o qué ese huevo era malo o qué por qué me dieron un punto aguantar hambre es lo que hace una puta curso huevo y ya pero usted le dice o sea usted dice eso uy no eso es mentira eso es el curso mejor de américa vamos a buscar el lobo huevo vamos a buscar el curso mejor de américa vamos a buscar el curso mejor de américa que estuve ahí, me recuerdo bien pero todos esos se hacían a pie firme, todas las ceremonias vamos a buscar el lodo el lodo de agujeros a ver si lo podemos cazar estoy para el otro lado abajo es para acá para abajo es para acá es para acá bajo lo del lobo si marica, la mayoría de esos fusiles la mayoría de esos fusiles son vuelto mierda pero pero eso es normal, veo en las escuelas la escuela es normal yo creería que tengo que pasar esta vuelta por acá creería que tendría que pasar esta vuelta por acá el caballo mira el caballo este loco ese ve como bonito ve como bonito el caballo uy sapo me pateó que perro hombre esto es un que esto es un que esto es un que ah con que con que con que con esa vamos ah pues va a mi me tocó hacerle la de su dueño me tocó hacerle la de su dueño por aletosa pared verga otra vez la quería ayudar y ah estoy buscando el lobo huevo no el lobo no creo que vaya a aparecer por acá no creería creo que el lobo no en el mapa no es que es al otro lado creo que es al otro lado es que es al otro lado vamos para el otro lado no arce ni usted no ha visto los de la escuela de lanceros son peores marica los fusiles son peores me gusta fusiles son peores quieto 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 ay me van a matar esos cinco putas me van a matar los logo van a matar no me matan ay me mataron los logo pierdo las pieles no me mataron despierta las pieles oposito no me matan yo no me matan bien no me matan usa arco con flechas envenenadas para... ¡ay! ¡qué peligro! casi me... casi me matan ese partido de madres no, imagínense al lobo grande toca matarlo toca matarlo con... ¿con qué? con una flecha envenenada a plomo no muere, si fue eso no mueren eso no mueren a plomo no, pero soltamos esa vuelta vamos, vámonos de acá, güey vámonos de acá chisas vamos a armar campamento para irnos de aquí nos vamos, muchachos viaje rápido rodez no, nos vamos de acá porque hace luego hay que matarlo con una flecha envenenada gracias por ver el fin de socio nos vamos a también mis pies vamos a unos